Hola a todos, yo tuviro maníacos, continuamos con ARK Estamos en la tercera muerte, a ver si es que logro o no lo logro Aquí ya veo raptores, me interesa ir para allá Lo que necesito es fibra, bastante Para poder Para poder hacer lo que son Techos, las La puerta, las paredes En tema Hay 5 de fibra, vale Tenemos más de fibra, vale, tenemos más fibra, perfecto Vamos a ir haciendo los cimientos, ya tenemos todos, vamos a hacer De paredes, ¿no? Ahí necesito también la caja No vale, esto no ¿Jodre? ¿Caigo? No me lo robas Pero no Vale, ¿de aquí qué me interesa? O sea, estos techos no me interesa La china, pero me interesa más Narcóticos también me interesaría Tenemos cuatro paredes Falta paja para hacer más En la paja Dijimos eso Esto Vale, tenemos suficiente Para hacer más paredes Tenemos nueve paredes No, espérate Voy a hacer 10 nada más Marco de la puerta Y la puerta Puedo mover Ok, pues vamos a tirar Las semillas Que ahora mismo nos interesa Tirar Estos de piel Que no me interesan Eso, ¿cómo vamos? Tirar más Tirar Esto Voy a comer todas las Fallas Me debería de poder Muy poco, ¿eh? Techos Vamos a ir haciendo techos Son seis Los que necesitan Ahí tendría yo Que ir haciendo Espacio Creo que de hecho Me estoy Haciendo más pesado Cada Techo Cada techo Me hace más pesado Vale Vamos a aumentarnos Un poquito El peso Para podernos mover Está más sencilla Hacerla Carrote Me interesaría Yo creo que no Las boleadoras Sí El arco Y las flechas Es lo que Me interesaría Vamos a poner Todo lo que tenemos Ya Hace que tenemos Aquí Vale Vamos a ver Falta más Tenemos más La puerta yo creo que La voy a poner ¿Sabes qué? Aquí mismo irá la puerta Yo creo Arco de puerta A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están dando? No es a mí Yo creo Que no ha sido buena idea Lo de Venirnos aquí Porque Pronto me va a estar Jodiendo Vale 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 Pues tenemos Ya un poquito La casa Tenemos que hacer La cama Dejar aquí El El sillo este Tenemos techos Así que los techos De una vez Los voy a poner Y también Y también tenemos Una caja Si no estoy mal Y en la caja Vamos a poner Una vez Poner de una vez El metal Esto también Esto que no me sirve El silex Por ahora Si las berries Pues las vamos Ok La carne podrida Nos sirve Del odre Pues vamos a llenarlo ¿No? Harían falta Entonces Paja Me parece Tenemos un poquito Más de paja Es que se se podía Recolectar Pero Este si Más fibra No estoy mal Es lo que nos Hacía falta ¿Qué nos Hacen falta? Paredes Necesitamos Fibra Esto Ahora vamos así A ver si con esto Lo hacemos Para al menos Ya tener Y creo que voy a empezar A A mear Bichos Bichos O algo Esos hilos Me gustaría Tamearlos La verdad Para eso Necesitamos El El Mortero No, 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 no Ah, bueno, ya Jamás Puedo hacer ventanas ¿Puedo hacer ventanas ya? No ¿Dónde están los de ventanas? No puedo hacer las ventanas ¿Puedo hacer la cama? Falta paja y piel Bueno, piel es lo de menos Que si tengo Baja Creo que la podemos Por ahora como no puedo hacer ventana Vamos a dejarlo así Y Oh, shoot Nosotros lo vamos a dejar Que se pelee con Oh, shoot, oh, shoot ¡Dejen entrar! ¡Maldición! Yo me voy, yo me voy, yo me voy Que se pelee, que se pelee con ellos Se le acabó la paciencia al brother Y tipo Tengo que pelear aquí Tenemos paja ¿Se estarán echando? Hace 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 un brothercito de ahí Ok Vamos a hacer la cama, gente Y el que tenemos acá Si no me termino mareando Con tanta Tanto Y para el mortero Necesitamos Piedra, ok Vamos a hacer Piernos Yo creo que La velocidad Un poco más Es que con la velocidad No nos van a alcanzar Creadoras Aquí hay un cimiento De madera ¿Qué sigue? ¿Esto es de madera? Vamos a intentar Hacerlo así No, creo que lo tengo que hacer Vamos a poner la cama Vamos a poner la cama Ah, está ferrísimo Entonces será Irnos de aquí ¿Qué tal este Taurio? A ver, vamos a A reaparecer en la cama A ver si no es de una estupidez Dejemos que se peleen Dejemos que se peleen Le están ganando Le están ganando Lo hizo Lo hizo Este va a ser un pro De repente Se le va a botar La canica A este bro Va a decir No Yo me los cargo A todos Se los va a cargar ¿Por qué tengo que irme De aquí, gente? Quería llevarme el metal ¿Qué tal? A ver la cama Vamos a meterlo De aquí Para ir Y larguémonos Pues es momento De mudarnos Amigos Demonios Yo creo que posiblemente Esa no es Sino una de dos Por Pequeña casita De dos por dos Estaría bien Esa aquí Sea lo mejor Tenemos por aquí Falta fibra Las boleadoras Me haría yo A ese bicho Ya Quedaba yo muy Con La fibra Voy a ir Sobrecargado Todo Todo Lo perdí También Tener que tirar Tener que tirar Tener que tirar Cos Tiranosaurio Rex Diablos es Algo grande Algo grande Vamos a quedarnos por aquí Falta más paja Ahí hay un carno Alfa Cañón Va a estar difícil Y ahí además Hay uno de esos Páticos Velocidad Y nos vamos a hacer Arco Ese tipo La china Podría ser el arco Falta un Fecha Al menos ¿Cuál ¿Qué buggy? ¿Está aquí atorado? ¡Buggeé! ¡Me buggeé! ¡Demonios! Estoy buggeadísimo No puedo salir de aquí Súper buggeado Te caí en un agujero invisible, gente Voy a salir y volveré A ver si es que puedo Me arme Bueno, gente He visto Ya creo que Vi cómo hacer Crear otra partida Con el mapa de ARK Es el que La verdad es que estaba Bastante complicado Y en esa zona donde salía Todo era Ya muy Entonces vamos a hacer De nuevo La serie Voy a tener solamente 25 muertes Pues nada En cuanto mueran las 5 veces Ahí se acaba la serie Vamos a iniciar aquí en la zona sur Que es una zona fácil De verdad que esto lo vamos a ver en el siguiente Y espero que Revienten el botón de likes Si llegamos Al menos a 30 likes No, aquí la dejo Tengo que borrar mi guardado Partida guardada Esto lo vamos a ver en el siguiente episodio Gente de ARK Veremos En la próxima